Bienvenidos a este canal de YouTube donde hablamos acerca de la superdotación, las altas capacidades, personas excepcionales, geniales o con algún tipo de talento especial. Voy a leerles este artículo publicado en Superdotados Perú por Pierre Islavé, ex presidente de Mensa Perú y presidente de Superdotados Perú, presidente fundador de Superdotados Perú. ¿Qué pasa con las niñas superdotadas no detectadas? ¿Qué pasa cuando son adultas? Este es un artículo que especialmente llamó mi atención cuando lo leí, bueno, porque mi pequeña, ya desde muy pequeña, en sus primeros meses, su primer año, se notaron algunas diferencias bastante notables o marcadas, ¿no? Que como especialista en personas con altas capacidades, llama mi atención. Así que este es un artículo dedicado para ello. Las investigaciones muestran que encontramos la misma proporción de personas con potencial de superdotación intelectual en ambos géneros, pero existe una proporción mucho mayor de hombres que de mujeres detectados. Este fenómeno es aún más marcado en los niños. Los profesionales avalan que, por cada cinco niños atendidos que presentan características de altas capacidades, solamente atienden a una niña en promedio. Explicaré, a continuación, por qué las niñas superdotadas esconden sus diferencias y qué ocurre cuando se vuelven adultas. Esto es algo que he observado también, obviamente, en mi experiencia profesional. Las niñas suelen ocultar mucho más sus altas capacidades intelectuales. Las chicas superdotadas esconden sus diferencias. La pedagoga suiza especializada en niños con potencial de superdotación intelectual, Doris Berroding-Karlen, ha escrito un excelente libro llamado ¿Y si ella fuera superdotada? En su ensayo, la experta insiste que encontramos la misma proporción de chicas con alta inteligencia que de chicos, pero que la proporción de niñas detectadas es muy inferior a la de los niños. Una diferencia de género que puede ser explicada fácilmente según la experta suiza. Según Doris, esa baja representación viene del hecho de la adaptación que expresan las niñas al punto de inhibir su potencial. Sale a reclusir, en consecuencia, que un niño con potencial de superdotación intelectual es diferente y manifiesta sus diferencias. Las niñas superdotadas, por el contrario, van a interiorizar las cosas y hacer todo lo posible para encajar en el molde. Diferencias de género en la población de niños con alta inteligencia. El psicólogo francés Jean Charles fundó en 1971 la Asociación Nacional para los Niños Precoces. El experto explica que hay una gran diferencia de género en la población de niños con altas capacidades. Para cada niña que acude a él por un problema, el psicólogo asegura que ve cinco niños varones. Esto, en lo cotidiano, se puede visualizar dado que muchos niños varones no tienen paciencia para perseverar. Pero, en cambio, las niñas asumen una postura mucho más realista. Por ejemplo, ellas perseveran más en el aprendizaje de la escritura. En cambio, ellos son más propensos a ser disléxicos, desagregados, tartamudos y a dormir tarde. Mientras que los niños superdotados pueden tener problemas escolares y desafiar la autoridad, las niñas superdotadas no encuentran tanta dificultad por su capacidad y tendencia a perseverar. Aunque éstas experimentan un constante conflicto interno, encontramos casi solamente varones superdotados que tienen fracaso escolar. Aproximadamente entre un 70% y 80% del fracaso escolar en personas con altas capacidades o con un alto potencial corresponde más a hombres que a mujeres. Los niños superdotados son una población frágil. Esto se puede ver en sus resultados escolares, donde las chicas están muy por encima. Los chicos se sienten mucho más atraídos por el placer inmediato. Esto también es cierto en mi experiencia. Yo tuve un poco más de dificultades a nivel escolar, mientras que mi esposa tuvo muchísimo éxito académico. Primer puesto, premio de excelencia incluso. Muchos talentos masculinos se pierden porque no han encontrado placer en las actividades escolares. Algunos se evaden teniendo aficiones que los alejan del programa escolar. Entonces pueden y logran tener un éxito brillante en determinadas áreas que persiguen de forma independiente. Otro factor que favorece la definición de los chicos a diferencia de las chicas es el tema de la hipersensibilidad. Un rasgo fácilmente aceptado en la población femenina, pero que llama la atención en los chicos y pasa por una falta preocupante de maduración. Las niñas con altas capacidades pueden llegar a autosabotearse. En su libro, la pedagoga suiza experta en altas capacidades explica el caso de una niña de primer grado aprendiendo a deletear con su maestra. La niña expresó que en casa devoraba los libros de la biblioteca Rosa. Los profesores consideran que estas niñas lo están haciendo bien ya que su trabajo es óptimo y no parecen aburrirse ni ser diferentes. Así estas chicas pasan bajo el radar. La experta suiza no duda en hablar también de anorexia intelectual porque se dejaron morir de hambre. Algunas se autosabotean, cometen errores a propósito y cuanto más crecen más ocultan su diferencia. En la adolescencia, será aún más difícil identificarlas porque tienden a negar lo que son por miedo a ser rechazadas. Debido a la falta de modelos femeninos fuertes, desarrollan una baja autoestima y atribuyen sus fracasos a la falta de capacitadas. La negación de las altas capacidades usualmente se presenta en la adolescencia y suele estar más presente en niñas que en niños. Vergüenza de ser diferente y miedo al rechazo. Ocurre generalmente cuando el conflicto interior es demasiado fuerte, impactante y visible, ocasionando la consulta de los padres sobre la niña y da como resultado un diagnóstico de superdotación intelectual que no había sido sospechado antes. Cuando se pregunta a esas chicas por qué esconden sus diferencias, inevitablemente contestan que sienten vergüenza de ser diferentes y tienen un gran miedo a ser rechazadas por sus peculiaridades. Insisten también en que las veces que han dejado de ocultar sus diferencias han sido víctimas de acoso y de rechazo por parte de sus compañeros, razón por la cual quieren esconderse sea cual sea el costo. Según la psicóloga francesa Monique de Kermadec y autora del libro La mujer superdotada, doble diferencia, doble desafío, otro de los factores que incita a las chicas con potencial de superdotación intelectual a ocultar sus características y potencialidades es que el éxito escolar es muy valorizado en el ego de los niños varones, pero mucho menos para las chicas. La experta francesa explica que una inteligencia elevada será como un distintivo para un chico, mientras que se mantendrá más en el ámbito de la intimidad para las chicas. Tristemente, muchos hombres, debido a su machismo y a sus conflictos internos, suelen verse intimidados por una mujer muy inteligente. Una voluntad de adaptación en las niñas superdotadas Para esconder sus diferencias y mezclarse en los grupos, las chicas superdotadas usan varias estrategias. El no sobresalir en los resultados escolares, lo que puede implicar cometer errores de manera voluntaria, por ejemplo. A nivel social, las chicas superdotadas desarrollan un verdadero talento de actuación gracias a sus capacidades de observación muy finas. Copian comportamientos sociales de compañeras o amigas para encajar en el grupo. Esas niñas tienen dos caras, son ellas mismas en casa, pero actúan un papel cuando están en un entorno social con amigas o compañeras. En muchos casos, hacen uso también de una amiga cercana como embajadora social, quien la va a integrar en el grupo y sirve de intermediario. El problema de los centros de interés se presenta también, obviamente, cuando sus amigas o compañeras de su edad se interesan en cosas futiles. La chica superdotada tiene intereses intelectuales mucho más profundos, pero igualmente esconden estos intereses y se adaptan a los de sus compañeros. Muy a menudo, las chicas superdotadas buscan la compañía de amigas mayores. Conclusión sobre las niñas superdotadas no detectadas. Como lo explican los expertos, las chicas superdotadas en su mayoría hacen todo lo posible para hacerlo como los demás. Interiorizan las cosas, esconden sus diferencias y desarrollan un perfil de tipo camaleón, verdadero camuflaje social. A la par, interiorizan un amargo sentimiento de diferencia que deben ocultar a cualquier precio. Las niñas superdotadas desarrollan así un gran talento de actuación social, pero también un falso self. Hay un artículo más que justamente está en la página de Superdotadas Perú que les puede ser de mucha utilidad sobre este falso self. Si desean que lo subamos también al canal así leído, nos lo escriben en los comentarios y con mucho gusto lo haremos. Bueno, este falso self que puede ser como una bomba de retraso. En el caso de las niñas superdotadas detectadas de manera precoz es distinto. Pueden fácilmente aceptar sus diferencias. Se les explica básicamente de que son diferentes y que ser diferentes no es algo malo, sino que es algo que las hace muy especiales y que pueden aprovechar eso, valerse de eso de una manera muy especial. Y obviamente también eso les ayuda a vincularse con otros niños que también son diferentes. Sobre todo cuando su familia brinda entendimiento, sostén y además reciben una educación escolar más adaptada. Cuán importante aquí es que la educación que reciban sea apropiada para sus capacidades. Las adolescentes superdotadas empiezan a tener sus primeros problemas. La interiorización, los estratagemas y los esfuerzos cotidianos de las chicas superdotadas para encajar cansan a largo plazo. El psiquiatra infantil suizo y profesor de la Universidad de Genova, Stephen Ellis, explica que esa adaptación constante es muy costosa mentalmente y causa fatiga psicológica, ansiedad y a veces depresión. Antes de añadir que esta aspiración de adaptación puede conducir paradójicamente a una forma de fracaso. Y es justamente en la adolescencia que esos primeros problemas empiezan a aparecer. Una especie de choque se produce a menudo para las chicas con altas capacidades en el momento de la adolescencia. Se les suele enviar a psicoterapia para tratar de que se... Lo que se interpreta como trastornos depresivos únicamente, sin intentar averiguar su coeficiente intelectual, explica el psiquiatra suizo. En muchos casos empiezan a aparecer problemas de autoestima. El problema de una terapia por depresión con un psicólogo o psiquiatra ocasiona que la adolescente superdotada pase de nuevo bajo el radar, porque no se enfocan en el problema profundo. De ahí es que es muy importante que si se sospecha de una superdotación se busque a un psicólogo especialista. Tanto en Superdotados Perú como en Gaussis tenemos especialistas, justamente psicólogos especialistas en esos temas que pueden orientar, brindar la detección oportuna y el acompañamiento oportuno tanto a los superdotados como a las familias para saber cómo sobrellevar todo esto, porque vivimos tristemente en un mundo que desconoce muchísimo todavía sobre el tema de la superdotación. Para más información pueden ver en el primer comentario y también en la descripción de este video. Entonces, en muchos casos, las adolescentes superdotadas que consultan reciben diagnósticos erróneos por parte de profesionales que no están familiarizados con el tema de las altas inteligencias o de las altas capacidades. Les diagnostican muy a menudo ansiedad, depresión, comportamiento bórdel y trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. En unos casos también se les diagnostica de manera errónea hasta esquizofrenia o autismo. Es triste, pero muchas personas con altas capacidades son muy mal diagnosticadas, porque, como ya les dije, es un tema bastante desconocido incluso para los mismos psicólogos. En la mayoría de los casos, los profesionales no buscan ir más lejos en el diagnóstico, porque el adolescente esconde o niega sus diferencias. Cuando la niña superdotada no detectada es mujer. ¿Qué ocurre con las niñas superdotadas cuando son adultas? ¿Adultas superdotadas? La psicóloga francesa especialista en superdotación, Jean-Jean Faxin, quien escribió el excelente libro Demasiado Inteligente para Ser Feliz, es un libro que tienen que leer definitivamente, es excelente ese libro, ha investigado a la población de adultos superdotados para ver lo ocurrido con las chicas superdotadas que han sido detectadas tarde. Brillantes, apasionadas y diferentes. Las mujeres superdotadas tienden a seguir ocultando lo que las hace únicas. Las personas no superdotadas suelen encontrarlas demasiado sensibles, implicadas, perfeccionistas, exageradas, etc. Las mujeres superdotadas sufren más que los hombres superdotados. Por supuesto, este no es el caso de todas las adultas. Algunas adultas con alta inteligencia saben sobrellevar el tema sin que afecte su día a día, especialmente si su diferencia ha sido descubierta y valorada desde la infancia. Las mujeres superdotadas experimentan su diferencia con mayor intensidad que los hombres. Por ello, se esfuerzan más que los varones superdotados para lograr adaptarse a los demás. Buscan así seguir siendo camaleónicas. Ese falso self que han desarrollado desde la infancia puede empezar a hacerlas sentir como impostoras. Incluso las que tienen un exceso de educación dudan de sí mismas, carecen de confianza en ellas y creen que carecen de habilidades. Las mujeres superdotadas son percibidas de una manera completamente diferente, muy a menudo sexistas y son el blanco de las críticas. Problemas típicos de las mujeres superdotadas no detectadas En primer lugar, hay hombres y mujeres superdotados que no sufren, porque en su entorno y desde pequeños su diferencia ha sido percibida de forma positiva, han tenido las condiciones adecuadas para desarrollar su talento. Los que no han sido identificados o los que han vivido en entornos donde su diferencia ha sido percibida de forma negativa pueden sufrir por no saber sobrellevar la situación y las mujeres superdotadas aún con más intensidad. La psicóloga francesa Janine explica que a la edad adulta la proporción de mujeres superdotadas que consultan un profesional se invierte con respecto a la de los varones. Si de cinco niños superdotados por una niña que consultaban, ahora encontramos que la proporción se ha invertido en la edad adulta, porque es a partir de ese momento que los verdaderos problemas de la mujer superdotada se vuelven insoportables. Y es cierto, en cuanto a adultos, he atendido a más mujeres adultas con altas capacidades que hombres. ¿Viven su diferencia más intensamente que los hombres superdotados? Ah, mencionaba que yo atiendo porque también soy psicoterapeuta, entonces muchas personas, muchas mujeres con altas capacidades llegan justamente porque no saben o no pueden lidiar con muchas cosas porque no lo saben, porque no lo han aprendido a hacer, debido a que mucho tiempo se han escondido, han interiorizado muchas cosas y esto les impide que cuando son adultas puedan manejar con ciertos temas porque simplemente ya no pueden aguantar más. El ver ciertas cosas, el darse cuenta de ciertos aspectos y no poder manifestarlos porque sencillamente los demás no lo ven o no entienden eso. Entonces, viven su diferencia más intensamente que los hombres superdotados, tratarán de complacer al otro y de adaptarse, para ellos su comportamiento será acorde de cómo la otra persona espera que lo haga, estableciendo una especie de falso self de adulta también. Estarán, por lo tanto, alejadas de lo que realmente son, en la medida en que temen no ser apreciadas por ser ellas mismas. Esto, por supuesto, las hace sufrir. El problema de la adaptación social sigue en la mujer superdotada. La constante adaptación social mantiene exhaustas a muchas mujeres superdotadas, no soportan más moldearse a todo precio. Este falso self y ese cansancio de adaptación termina explotando, generando depresión o un aislamiento social con una sensación enorme de soledad. Encontramos en esas mujeres un fuerte deseo de reconocimiento, como lo explica la especialista Monique. En su libro, la psicóloga añade igualmente que son mujeres dotadas de una determinación de acero, pero sufren de una confianza que puede ser fácilmente rota. La experta insiste igualmente en decir que las mujeres superdotadas son muy exigentes, especialmente con ellas mismas. El exceso de exigencia consigo misma. Cuando una mujer es lista, inteligente, es especialmente exigente consigo misma. Puede que esté sobreeducada, pero sus exigencias la llevan a dudar y a perder la confianza en sí misma. Cuando hablan de sobreeducadas es que tengan una buena formación o una buena carrera académica, pero a pesar de todo eso, y conocido, como les digo, a muchas mujeres así, dudan realmente de sus capacidades. A pesar de que hayan tenido éxito académico o profesional, dudan de que realmente sean buenos profesionales o que realmente sepan hacer su trabajo. Hay mucha desconfianza en ese sentido. Cree que no tiene todo lo que necesita para cumplir su tarea. También teme que se perciba que no tiene las habilidades necesarias para desempeñar sus responsabilidades. Es así que Monique explica que las mujeres superdotadas tratarán de complacer a la otra persona, de adaptarse, y para ello se comportarán como la otra persona espera que lo haga, generando, por lo tanto, un conflicto interno inmenso. La diferencia de percepción de la sociedad entre hombres y mujeres superdotados Los hombres y las mujeres superdotados son percibidos socialmente de formas distintas. Un hombre decidido es percibido como un líder, una mujer decidida como agresiva. Un hombre es seguro de sí mismo, una mujer es arrogante. Un hombre es obstinado, una mujer es terca. Un hombre sopesa los pros y los contras, una mujer es indecisa. La hipersensibilidad en la mujer con alta inteligencia La hipersensibilidad en la mujer con alta inteligencia se vuelve también insoportable. La emoción en una persona superdotada se insinúa en todas partes, todo el tiempo en los más pequeños intersticios, explica Jiang. La experta confirma que su receptividad emocional es incontrolable por la razón, porque su poder desconecta los circuitos cerebrales de control. Las mujeres superdotadas que se vuelven histéricas El psiquiatra Stephen Ells explica que, al ser hipersensibles al actuar para encajar y no ser reconocidas por lo que son, una pequeña proporción de mujeres superdotadas desarrollan un trastorno de personalidad histriónico al final de la adolescencia o cerca de sus 20 años. Estas mujeres necesitan continuamente ser el centro de interés, buscan llamar la atención y hablan de manera dramática. Tienen tendencia a tener opiniones muy marcadas y pueden cambiar de estado emocional muy rápidamente. Estas mujeres son también generalmente caprichosas. No dudan en adoptar un comportamiento seductor para ser el centro de interés. Son mujeres que, por ejemplo, ríen exageradamente fuerte para tener la atención de toda una sala. No soportan fácilmente el rechazo o no ser el eje de la atención y tienen baja tolerancia a la frustración. Eso las lleva, en muchos casos, a usar de la manipulación y de la hipocresía. Aunque las mujeres con trastorno de personalidad histriónico tienen un cierto carisma, se noten muchas oportunidades sus esfuerzos exagerados por llamar la atención. La inteligencia de la mujer superdotada En su libro sobre la mujer superdotada, Monique explica que generalmente cuando hablamos de inteligencia femenina pensamos inmediatamente en la sensibilidad, la empatía, la capacidad de compasión por los demás o la intuición. Pero los estudios actuales demuestran que no hay grandes diferencias entre el funcionamiento del cerebro masculino y el femenino. Las diferencias de inteligencia están más relacionadas con el contexto social, con el entorno o en su educación. Los padres han insistido mucho a lo largo del tiempo en que una mujer debe comportarse de una determinada manera y los hombres de otra. A menudo hemos hablado de los superdotados sin hacer distinciones de género, pero las mujeres no responden de la misma manera que los hombres a las limitaciones de una sociedad en la que los modelos de éxito siguen estando impregnados de sexismo. Existen grandes diferencias entre los hombres y las mujeres cuanto a la forma en que experimentan su condición. Cuando llega la detección de la superdotación en la edad adulta. En Europa se habla realmente de precocidad desde los años 94 y 95. Se empieza a hablar de los niños y luego de los adultos. En muchos casos las mujeres superdotadas que no fueron diagnosticadas cuando eran jóvenes descubren que podrían ser superdotadas cuando recurren a pruebas en sus hijos. En otros casos los sospechan al investigar para lograr entender de dónde viene su sufrimiento y sus diferencias llegando a la edad adulta. La importancia de pasar un test de inteligencia. Pasar un test de inteligencia es muy importante cuando una mujer se reconoce en las características típicas de los superdotados. Esta evaluación será el primer paso que podría cambiar su vida, pero cambiarla para mejor. En muchos casos es vivido como una verdadera revelación de sí misma. Nunca es tarde para pasar tal evaluación. Quedarse con las dudas no permite hacer un verdadero trabajo de aceptación y de desarrollo. Mensa Perú organiza mensualmente una evaluación de inteligencia que tiene un costo bastante accesible. Pueden contactar aquí en Superdotados Perú como también pueden hacerlo a través de la página directa de Mensa Perú para llevar esa evaluación. El miedo al fracaso y las dudas impiden a muchas mujeres superdotadas dar el paso de realizar la prueba. La falta de confianza ocasiona que muchas mujeres prefieran negarse a pasar una prueba y quedarse con una vida inconfortable pero conocida. A enfrentar el miedo a lo desconocido que les abrirá las puertas de saber que tienen un potencial de superdotación intelectual. ¿Cómo sentirse mejor siendo una mujer superdotada detectada tarde? En primer lugar, conocerse a sí misma. Es entonces cuando entienden lo que las hace diferentes y pueden por fin ponerle una palabra a sus diferencias. Por eso es muy importante realizar un trabajo de investigación sobre el tema de la superdotación intelectual, leer libros y artículos relacionados, ver videos, escuchar charlas de expertos, etc. También obviamente acudir a un terapeuta o a un psicólogo especialista en el área que pueda brindarle la orientación que necesite. Eso le permitirá entender por fin quién es, por qué es diferente, cómo funcionas, pero también cómo funcionan los demás. Esta investigación permitirá también aprender a manejar mejor esas diferencias en lo cotidiano. Se recomienda que las mujeres superdotadas recién evaluadas de pasar otras evaluaciones como test de personalidad. Estas evaluaciones permiten conocerse mejor, conocer su personalidad verdadera, pero también sus puntos fuertes y sus debilidades. Con esta información se puede empezar un trabajo para mejorar sus debilidades y desarrollar su potencial. Otro pendiente por realizar consiste en un trabajo de aceptación de sí mismo, aceptar que se es diferente, que nunca será como las demás personas, pero que esas diferencias son un gran potencial que puede aprender a desarrollar. Es importante no esperar que la otra persona sea como ella es, es decir, no va a reaccionar con la misma intensidad ni comprender situaciones de la misma manera. Entonces, una vez entendido, podrá adaptar su comportamiento. Es también muy importante trabajar con el falso self que fue creado desde la infancia, para aprender a ser por fin ella misma. Es muy recomendable igualmente socializar con otras personas con un alto coeficiente intelectual, conocer a otros superdotados, hombres o mujeres. Esto le permitirá ver que no estás sola, que existen muchas personas como ella. La socialización con otros superdotados intelectuales permite igualmente tener conversaciones interesantes con temas de discusión que generalmente no son del interés del resto de la población. Así que primero, si te identificas, atrévete a comprobarlo, luego conócete, acéptate y luego llegar a la confianza en ti mismo. Deja de tener miedo al rechazo o a no ser amada por lo que eres. Este es un artículo leído y publicado en este canal con el permiso y la autorización de Pierre-Ric Lave, director, fundador, presente fundador de Superdotados Perú. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el video. Hasta la próxima.